En el año 2011 tuvimos 79 casos de muerte por cáncer de mama. En Ciudad Juárez estuvo falleciendo de una a dos mujeres por semana. Y este año ya tenemos, pues vamos un poquito, pues más o menos a la misma parte, porque para junio ya llevamos 44 casos. Entonces está falleciendo igual una mujer a dos por semana en Juárez. De ahí la importancia de que se haga una exploración, porque al hacer la exploración de mamá la mujer conoce sus senos y de un mes al otro puede notar la diferencia si apareció una bolita o si una bolita que ya tenía está creciendo, porque el cáncer de mama avanza mucho más rápido que el cérvico uterino. Entonces la importancia de la exploración es buscar masas que estén duritas, que crezcan rápido, que no duelen, y que muy frecuentemente se acompañan de, puede ser de la creación del pezón, o puede ser que cambien la piel de color y de, no nomás de color, sino de temperatura también. Eso es lo que estamos buscando en la autoestoración.